Hola, hola, yo soy Cantor y bienvenidos a las jugadas más picantes en el Doritos Golden Top de los Playoffs. En el top número 5 tenemos el intento de Baron Nashor por parte de Thernom. Sin embargo, Lotto no se lo iba a dejar tan fácil, o eso pensaban. Se giraban los jugadores de Thernom y comenzaban a castigar a la flor de Lotto, que intentó escapar a través de su jungla, pero no fue suficiente por poco exterminio y todo decantó en un Baron Nashor para el equipo rojo. La cuarta posición es de esas jugadas de si parpadeas te lo pierdes, y es que estaban intentando castigar el Baron Nashor, los jugadores de Thernom, pero no contaban con Kindle, y ese disparo furtivo para poder terminar con el objetivo se iban con las manos vacías los chicos del equipo rojo y además de esto, perdían a su soporte. Muy buena jugada por parte del tirador de Lotto. El segundo día de los Playoffs estuvo caracterizado por grandes batallas por equipos y partidas muy intensas, así como esta, donde intentaron encerrar a los jugadores de Rocher X en el carril inferior, pero no contaban con el daño que podía hacer Sides acompañado de Wigwis para comenzar a derretir al equipo rojo por completo y que todo terminara con un asesinato triple para Sides, un asesinato doble para Wigwis, el exterminio y la partida para los zorros. La segunda posición pertenece a un gran tirador, y es que después de que los chicos de Rocher hayan gastado el heraldo en carril central, Haidt se posicionaba bastante bien con su Kai. Se comenzaba a derretir a los tanques sin ningún inconveniente y por poco se llevaba la pentakill. Eso sí, los cuatro asesinatos que tomó empezó a darle la ventaja que finalmente capitalizó el equipo de Thernom con una victoria. ¿Dónde está Dominic? ¡No seas malo Dominic! ¡Cale la pentakill! Hemos llegado a la jugada más importante de todo el top, la más picante a manos de Shield, el jugador de Thernom que comenzaba a golpear a Murillo, que intentaba también jugar un poco con su mente y el doble de la Leblanc, pero no era suficiente. Gastaba la habilidad definitiva la Cassiopeia y comenzaba ahora a impactar y a derretir los tanques enemigos por completo. Asesinato doble que no iba a terminar allí. Y destello para poder quitarse un poco el agro, el miasma para anclar al piso sus enemigos, llevarse una triple, terminaba muriendo así, pero esto fue muy beneficioso para los jugadores de Thernom. Recuerden que los playoffs continúan a partir del lunes con las partidas entre Onoda y Zeus Bogotá. Nos vemos en una próxima ocasión. Yo soy Cantor y recuerden seguirnos en redes sociales para no perderse ningún Doritos Golden Top.